Chávez vivirá, tu legado es inmortal Vives en miel, los niños que te aman En cada rincón de mi linda patria Y si te vas de verdad, Chávez siempre vivirá Vivirá Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, patria querida Tuyo es mi alma, tuyo es mi amor Hoy tenemos patria Y para hacer lo que pase, en cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Unida a batalla y victoria ¡Gracias!